Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, aquí a Sencillamente a Mi Manera. Muchas gracias por estar ahí. Voy a preparar una mermelada. Una mermelada con un toque de fantasía, con chispa, con mucho sabor. Por si os apetece darle un toque de glamour. Es una mermelada de cava, deliciosa, espectacular. A los que seáis amantes del cava, os va a gustar por su textura, por su sabor y por su olor. Muy sencilla y muy rápida de hacer. Yo voy a utilizar un brú rosado, como veis, pero podéis utilizar el cava que queráis. Es indiferente, a mí me gusta más utilizar el rosado porque me gusta más su sabor. Pero ya os digo que el cava que vosotros queráis. Os voy a dejar los ingredientes, las cantidades, en la caja de información, así como cualquier cosita que se me pueda olvidar. El primer paso es hidratar la gelatina. Gelatina en polvo neutra, que es la que yo voy a utilizar. Y la voy a hidratar en un poquito del cava. Es muy fácil, se remueve muy bien. Mirad la espuma que hace el cava. La acabo ahora mismo de descorchar. Bueno, remover muy bien y dejar hidratar 5 minutos. Y ahora el siguiente paso. Voy a poner al fuego este cazo con... La voy a poner... Mi vitrocerámica tiene una potencia de hasta un 9. La voy a poner en un 7. En principio, y cuando ya empiece a hervir, la voy a bajar a un 5. Hecho el resto del cava. Incorporo el azúcar. Hay que remover muy bien para integrar todo el azúcar y que se disuelva bien. Lo que voy a hacer va a ser hacer un almíbar muy suave. Entonces, el azúcar hay que disolverlo totalmente. Cuando veamos que el azúcar está totalmente disuelto, entonces dejamos de remover y lo dejamos hirviendo pues a un 5. Lo voy a dejar a una temperatura media. Una vez ya que esté hirviendo ya no lo toquéis, no remováis más. Lo importante es que ahora el azúcar se disuelva todo muy bien y luego ya que cuesta esos 5 minutos sin remover nada. Así ya lo dejo lo tapo, lo pongo al 5 y así 5 minutos y mientras se va hidratando la gelatina. Pasados los 5 minutos, lo que hago es que apago el fuego, retiro el cazo y le añado la gelatina. Hay que remover muy bien para que la gelatina se integre totalmente en el resto del cava. Y nada, ya el siguiente paso la echáis en el recipiente que queráis. Yo voy a utilizar este y cuando entibie la paso al frigorífico, a que se solidifique. El tiempo va en función de la cantidad de mermelada que hagáis. Cuando ya esté hecha la mermelada, evidentemente hay que conservarla en el frigorífico. Cuando la vayáis a utilizar, pues la sacáis del frigorífico como media hora o una hora antes, dependiendo también de la temperatura que tengáis en casa. Si hace calor, pues con media hora antes. Si hace más fresquito, pues una hora antes. Porque al final, como lleva gelatina, se solidifica. Este tipo de mermelada va muy bien, bueno, pues para utilizarla en repostería, en un desayuno, en una merienda y sobre todo, si os gustan los buenos croissants a la plancha, como a mí, pues con esta mermelada, le dais un toquecito especial, un toquecito de glamour. Ya está toda integrada. Totalmente líquida, evidentemente, pero al llevar la gelatina, pues luego se solidifica. Si no queréis utilizar la gelatina neutra en polvo, que es la que yo utilizo de este tipo, de Royal, pero bueno, que hay otras marcas también. Podéis utilizar una cobertura que hay para tartas, que es gelificante, que la venden en el Lidl, no sé si la venderán por ahí en otros supermercados. Ahora os dejo una fotografía para que veáis cuál es. Esa también podéis utilizarla en caso de que no encontréis o no tengáis o no queráis utilizar esta gelatina neutra que yo utilizo. Yo lo hago con este tipo de gelatina porque a mí, la verdad es que me gusta más la textura, pero tenéis también esa otra opción. La he tenido en el frigorífico toda la noche. Tener en cuenta que como es prácticamente todo líquido, tarda más en solidificarse que una mermelada de frutas o de vegetales. Pero queda una textura muy suavecita, mirad. Muy suavecita. De sabor excelente, muy rica. Dependiendo también de la potencia que tengáis en vuestro frigorífico, pues va a tardar más o menos en solidificarse. Yo el frigorífico, la verdad, que lo tengo al mínimo prácticamente, entonces por eso ha tardado más. También depende mucho de la cantidad que hagáis. Va a tardar más o va a tardar menos. Pero bueno, ya habéis visto la textura tan suave y tan bonita que tiene. Espero que os haya gustado esta riquísima receta de mermelada de cava rosado. Que os animéis y que la hagáis porque es muy sencilla, muy rápida y ya habéis visto. Si os ha gustado esta receta, por favor, si queréis, darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales, suscribiros. Si lo hacéis, por favor, activar la campanita para que vayan llegando los diferentes vídeos que voy subiendo. Nos vemos en la próxima receta, en el próximo vídeo. Que tengáis un buen día, amigos. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.